Muy buenas a todos, portifarríos. Pues bueno, he grabado este vídeo antes, pero no se ha grabado. ¡Qué bien! Entonces, pues bueno, estoy aquí buscando en mi libreta lo que he apuntado del partido de Neoport. ¡Qué bueno! ¡Qué partido se ha marcado el equipo de mi vida! Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. A ver, el once inicial ha sido Joe Bay en la portería, luego Scott Bennett, luego Turley, Killian Parcel, el probador A, George Lavadie, Jennison, Mary Williams, Randall, Jack Compton, Sean Rigg y John Parkin. Bueno, pues equipo bastante bueno. A mí el que más me ha gustado ha sido, como siempre, Jennison, Mary Williams, que tiene mucha clase jugando. Me parece bastante al chico este que ascendió con el Neoport a Lick Chum, a Christian Jolie. Christian Jolie la verdad era un jugadorazo y pues bueno, ahí está. Luego, pues eso, Jack Randall también es muy bueno, tiene mucha técnica y Jolie, pues este año ha mejorado muchísimo respecto al año pasado. Bueno, vamos a ir con los goles. Tenemos Sean Rigg, primer gol, asistido por John Parkins de cabeza. Y bueno, el segundo gol ha sido de Mark Randall de penalti, que precisamente el penalti lo ha causado Sean Rigg. El tercer gol de Jennison, Mary Williams, el cuarto de John Parkins, que yo creo que ha hecho una gran actuación y ha callado varias bocas, que decían que John Parkins no iba a dar la talla, que John Parkins no sé qué. Bueno, un golazo de Randall de falta. El... Vamos por el quinto, ahora el sexto de Josh Labadee. y el primero para el... para el... ¿Cómo se llama este equipo? Que ahora no me acuerdo. Para el Weston, que es que me salía Wesley, no sé por qué, sabía que era Weston. Para el Weston de Jack... de Jake Malford. Y el séptimo y octavo han sido del probador B. El primer... Los cambios han sido John Parkins por Mitchum son Rick por el probador B. Luego, Josh Labadee por Ben Tozer, Randall por Tom Owen Evans y en la portería Joe Day por James Bittner. Bittner, la verdad, ha venido del Plain of Argyle, que ha sido un equipazo este año, aunque le ganamos un partido. Pero bueno, mejor que Newport ha sido. Tampoco fue muy difícil el año pasado ser mejor que Newport. Pero bueno, tenemos ahora un equipo yo creo bastante bueno comparado con el año pasado. Así que a ver qué pasa. A ver, y el último cambio ha sido Killian Parcel por Darren Jones. Bueno, pues habrá que esperar al resumen del partido. Yo sí que voy a decir que Newport ha fichado bastante bien. El fichaje más destacado para mí es Jenison en Mary Williams que tiene mucha clase y pues bueno, no sé, a ver qué tal se desenvuelve el Newport este año. Bueno, estaré viendo unas imágenes desde el fondo. Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!